Amigos de Más Lucha con Dalis, Negro Casas, era uno de sus objetivos, ahora se anuncia de manera oficial, van a estar buscando la posibilidad de ser campeones juntos, ¿cómo se sienten con este anuncio? Pues contentos, emocionados, este sí era un sueño de poder estar al lado de mi luchador favorito, Negro Casas, y qué más que disputando este campeonato, vamos a echar muchas ganas, estamos preparados diario, vamos a preparar más para poder salir campeones. Tuvo palabras en la conferencia, que se preparen los campeones, porque nosotros siempre estamos preparados. Nosotros ya estamos, nosotros nos conocemos, digo, sin presunción, nos conocemos perfectamente y estamos, bueno, pues imagínate lo que va a ser enfrentar a una pareja sólida, en muchos sentidos de la palabra, ¿no? En muchos. Son Flammer, recién se coronó Reina de Reinas y Abismo Negro también, dos dobles campeones en AAA los rivales, ¿eso les quita el sueño, les supone un desafío, cómo se preparan ustedes dos? A quien le va a quitar el sueño y un cinturón es a cada uno de ellos, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que, pues no estamos inquietos, ¿no? Estamos ya ansiosos de poder subir con los dos luchadores a ofrecer un espectáculo digno del público, ¿no? Para esa función. Transmisión en vivo, además espera un lleno en las fiestas de octubre, ¿cómo se imaginan ustedes el escenario? Pues como a todos los que nos ha tocado, pues, pisar ahorita que estamos aquí en AAA, o sea, son escenarios muy bonitos y qué más que ofrecerle a la gente, ¿no? Esa calidad, esa que tiene Negro Casas, que tiene Dalí, ¿qué más? Es una oportunidad así, ahorita ellos están motivados, son campeones, sabemos lo que es tener campeonatos, ¿no? O sea, sabemos cuando ganas algo, quieres más, te motivas, pero la verdad, este, yo pienso que deben de prepararse porque si tienen un reto, más bien ellos contra nosotros. Lo compartieron en alguna otra entrevista que estaban sus nietos haciendo un ejercicio de programación, ¿no? Y le dijeron, este, ustedes no son de AAA, ¿qué les dicen? ¿Qué platican con ellos que a lo mejor pueden convertirse hasta en campeones de AAA? Nosotros, este, la verdad, esa inquietud nos entró porque un día ellos estaban programando, ya te había platicado, ¿no? Estaban jugando a programar, entonces estaban programando, estaban mencionando pura, pura, de… Y le digo, oye, ¿por qué no me pones a luchar con ellos? Dicen, no, porque tú no trabajas aquí. Y entonces ahí nos empezó a abrir la mente, ¿no? Y ahora, bueno, pues eso, lo que empezó así como un sueño, un juego, pues ahora es realidad, ¿no? Estamos aquí, estamos disfrutando a los rivales, estamos disfrutando unos escenarios que no nos imaginábamos que existían, ¿no? Para la lucha libre. Y bueno, pues públicos, entregados, el ambiente que se vive, la gente de esta app, la gente de los técnicos, todo. Todo lo estamos disfrutando, es nuevo para nosotros. Ahora, esta posibilidad en parejas, pero individualmente, pues ahí parece que sigue la amenaza de Yedra, ¿no? Que dice que sí, ¿quién es la más fuerte? ¿Se olvida usted un poquito de Yedra o ahí está también? No, 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 yo ahorita no me he olvidado de nadie, yo creo que para ellas soy como la nueva, ¿no? Que acaba de entrar aquí, pero la verdad también me gustaría enfrentarlas a cada una como en un mano a mano, ¿no? Ese siempre ha sido mi especialidad. Y el día de que ella, que Yedra me demuestre solas las dos, sin nadie, que se meta, sin sus tóxicas, sin nada, que me demuestre, entonces yo le voy a reconocer que ella es la más fuerte, porque pues así que te caigan todas y eso, pues no, la verdad no. Pero bueno, yo voy paso a paso, o sea, me gustaría enfrentarlas a cada quien, también me gustaría enfrentar a Flammer por el campeonato de Reina de Reinas, o sea, yo lo personal cuando llegué, sé, ya me he enfrentado con ella, es una luchadora que hay que sacarle, porque la verdad sabe luchar, sabe llavear, sabe hacer muchas cosas que a lo mejor al lado de las tóxicas no hace, porque ellas la defienden, pero la verdad a eso está Dalisa aquí, y ahora en este reto que tiene con nosotros, ¿no? De parejas mixtas, voy directo sobre de ella también. Por último, ¿terminó ya con Nicho el millonario o puede haber más historia? Yo ya le demostré en el ring y ya, pues no sé si él tiene la inquietud o si le quedó en duda algo, pues está para hablarlo, ¿no? Para decirme y yo aceptarte, un luchador no rehúye a un reto, no rehúye a un rival, ¿no? Tengo edad, no tengo edad para tener miedo, tengo mucha experiencia, muchos años de experiencia sin presunción y ahora pues lo que estoy viendo es la posibilidad, veo mucho talento que me sorprende, ¿no? No digo nombres, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero hay muchos luchadores técnicos que me sorprende, que me encantaría luchar con ellos, pero solamente necesito como tener una preparación que se adecue a su estilo, a ese estilo que se maneja, ¿no? Hay muchos luchadores que me sorprenden. Hay muchos luchadores con los que me gustaría luchar, jóvenes de esta compañía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos el primero de octubre en las fiestas.